Hola, soy Juan Eslava Galán, escritor de novelas y ensayos... ...y el lugar favorito al que me retiro cada vez que puedo... ...es en distintos lugares de la provincia de Jaén... ...me gusta ir a la Sierra de Cazorla, Segura Las Villas... ...porque es quizá la mancha verde más al sur de Europa que existe... ...y es un sitio delicioso, donde Agnás se come muy bien... ...hago también la Ruta de los Iberos a veces... ...y la Ruta de los Castillos, que como todo el mundo sabe o no todo el mundo sabe... ...en Jaén hay la más alta concentración de castillos de Europa... ...si tuviese que escoger un sitio de todos estos... ...quizá escogería esa zona de Cazorla, que es Cazorla a la Iruela... ...con su castillo y con el bosque más potente de Europa que está en el entorno... ...realmente no es sólo un lugar, sino que es todo un paisaje, ¿no?... ...pero para deambular por allí todo el día, viendo vestigios de culturas antiguas... ...y al mismo tiempo la naturaleza es el sitio perfecto.